Buenos días a todas, a todos. Vamos a iniciar ya el segundo día de las jornadas, jornadas internacionales que este año hemos dirigido a los medios de comunicación y a la comunidad africana especialmente. En el año 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas, en la resolución 67-146, exhorta a los Estados, al sistema de Naciones Unidas, a la sociedad civil y a todos los interesados a seguir celebrando el Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Hoy, ese día, hoy nos hemos congregado aquí para empujar este día, para hacer que la tolerancia cero a la mutilación genital femenina sea una realidad y sea una realidad lo más pronto posible. La mutilación genital femenina es una práctica muy arraigada, muy antigua. Ya en la época antigua egipcia se habla de la circuncisión faraónica. No se sabe el origen exactamente, pero sí se sabe que es una práctica milenaria, muy arraigada, que no podemos subestimar las dificultades de su erradicación, pero sí sabemos que podemos avanzar, que es una práctica que viola los derechos humanos, que atenta contra la salud, la integridad, la vida, la seguridad de las mujeres y las niñas que las sufren. Es una práctica que no tiene ninguna ventaja y, sin embargo, se sigue practicando en montones de lugares, de comunidades, no solo de África, sino de otros lugares como Asia, como Oriente Medio. Con la migración, la mutilación genital femenina está presente en todo el mundo. Por lo tanto, no es una realidad que sea ajena a ninguna de nosotros y a nosotros. Muchos de ellos y de ellas son conciudadanos nuestros, conciudadanas nuestras. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué UNAV se mete en esta tarea de erradicar la mutilación genital femenina? UNAV, que es la Unión de Asociaciones Familiares, que nace en el año 1988, es una organización que nace con un lema que, como podéis ver en el foro, es trabajar por el bienestar de las familias. Y cuando hablamos de familias, subrayo familias en plural. La visión de UNAV es familias desde una perspectiva diversa, plural, inclusiva. Hay muchos modelos de familia, no solo un modelo de familia. Y esa es la apuesta de UNAV. Y con ese espíritu desarrolla diversos programas, especialmente de mediación. Y en el año 2007 pone en marcha, a través de un fondo europeo, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un programa de promoción de la salud sexual y prevención en la población inmigrante. Es en el desarrollo de ese programa y en contacto con población inmigrante cuando se entra en contacto con la realidad de la mutilación genital femenina. Y por ese motivo, en el año 2011, se pone en marcha un programa específico de prevención e intervención en la mutilación genital femenina. Un programa que pretende trabajar para erradicar, para contribuir a la erradicación de esta práctica, con la población migrante que se encuentra residiendo en España y que muchos ya son nacionales de aquí. Por lo tanto, no nos es una realidad nada ajena y es una realidad en la que entendemos que tenemos la responsabilidad y la oportunidad de poder contribuir para que esta desaparezca. El programa lo desarrollamos muy brevemente en dos líneas fundamentales, en varias líneas fundamentales de actuación. El pilar estratégico mayor es la formación. Entendemos que la formación es la clave para poder avanzar y con dos líneas fundamentales. Por un lado, formar a los profesionales que atienden a esta población inmigrante y, por otro lado, trabajar directamente con la población inmigrante sensibilizando, concienciando y haciéndoles ver la relación que existe entre las causas y las consecuencias de la práctica de la mutilación genital femenina, desmontando mitos que veremos a lo largo de esta mesa en los que se sustenta. Y fundamental también la formación y la colaboración con los mediadores interculturales, es decir, personas que proceden de los lugares de origen con los que nos hemos formado y digo nos hemos formado porque hemos aprendido juntos, juntas. Nos encontramos desde aquí, desde nuestra mirada occidental, con unas realidades nuevas que tenemos la necesidad de poder aprender y tenemos que aprender de una forma diferente y para eso tenemos que aprender juntas. Es un trabajo que requiere de mucho trabajo mixto y ahí estamos. Muchas de las personas que hoy me acompañan aquí en esta mesa son personas que han colaborado en estas formaciones que nombro y otras muchas que no están presentes y a las cuales también les agradecemos su implicación, su valor, su coraje y este paso hacia adelante. Trabajamos también en foros profesionales de mutilación genital femenina con el propósito de incorporar conocimientos técnicos al programa, de conocer las experiencias existentes en todos los ámbitos y no solo en el territorio nacional sino también en los lugares de origen. En los lugares de origen entendemos que es donde se ha de hacer el mayor trabajo para que esta práctica se erradique. Pero también aquí, aquí tenemos la oportunidad y la responsabilidad de trabajar juntas y juntos en este tema. Hemos participado en diversos protocolos como el protocolo nacional común desde la actuación sanitaria que se aprobó en enero del 2015. Estamos también ahora participando en el protocolo de la red de la Comunidad de Madrid para la intervención en la erradicación de esta práctica y estas jornadas también. Estas jornadas buscan, llevamos cinco años desarrollando jornadas, se hace un importante esfuerzo para desarrollarlas con el fin de poder visibilizar esta realidad tan desconocida, cada vez menos afortunadamente, pero una realidad tan desconocida y que a menudo vivimos los profesionales y las profesionales como lejana, que no lo es, no es una realidad para nada lejana. El objetivo es visibilizarla, acercar esta realidad a todos los estamentos, a las instituciones, a los poderes públicos, a las organizaciones, a la ciudadanía en general, con el fin de que todas y todos caminemos juntos en este reto de erradicar esta práctica. Un espacio donde se crean redes, donde se fortalecen las redes ya existentes porque erradicar la práctica de la mutilación genital femenina es algo que tenemos que hacer en común y de una manera multidisciplinar. No pertenece a un único ámbito, no es responsabilidad de un único profesional, es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente. En definitiva, lo que queremos es generar con estas jornadas un espacio de análisis y de reflexión. Cada año lo hemos dirigido hacia unos ámbitos particulares, o años a los medios de comunicación. Lo hemos celebrado con distintas organizaciones e instituciones. Este año hemos contado con la Asociación de la Prensa de Madrid porque queríamos dirigirnos también de una forma especial a los medios de comunicación. La realidad de la mutilación genital femenina, como decía, es una violación de los derechos humanos, es una representación, una consecuencia del patriarcado, una violencia de género extremo que nos coloca también en unas características y unos contextos de intervención especiales que hemos de conocer si queremos hacer una intervención adecuada. Y para ello, la única manera que podemos hacerlo es conocer, conocer cuáles son esos contextos en los que se desarrolla la práctica de la mutilación genital femenina para poder desactivarlos y, sobre todo, para que las personas que son las verdaderas protagonistas y las que van a generar el cambio, las que tienen la responsabilidad y la capacidad también de decir no a la mutilación genital femenina, puedan adoptar esa actitud desde sí, a base de los conocimientos y de la información de la que a menudo no disponen. La mutilación genital femenina es una práctica que la hacen por amor. Esto nos coloca en un prisma, en un paradigma totalmente diferente. La hacen madres, padres, abuelas, se lo hacen a sus hijas porque entienden que es un bien para sus hijas. Ayer presentábamos un corto que hemos hecho con un hombre, con Ibrahim, que nos ha brindado a toda la sociedad su experiencia de cómo él tiene que sacar a su hija del país para que no sea mutilada. La mutilación genital femenina tiene consecuencias nefastas para toda la vida, para las mujeres y las niñas, pero decir no también tiene consecuencias. El objetivo no es sacar a las niñas del país, el objetivo es que los poderes públicos, las instituciones, las organizaciones apoyen, acompañen estos para que esta realidad, para que esta práctica desaparezca. Por lo tanto, tenemos que intervenir de una manera integradora, tenemos leyes, pero la ley no es el final. El derecho penal es ineludible en este tema. Esto es una práctica que atenta contra muchos derechos, pero el objetivo no es la punida, el objetivo es que las personas digan no. Y por lo tanto, si este es nuestro objetivo, tenemos que poner el acento en la prevención, que es lo que pretendemos desde UNAV. Atender a las mujeres que ya están mutiladas, pero sobre todo evitar que haya nuevos casos. Y para conseguir esto necesitamos conocer la realidad. Y la realidad la vamos a escuchar esta mañana de la voz de las propias personas que conocen esa realidad, porque la conocen por sus comunidades, la conocen por la experiencia laboral que han tenido y a las que les voy a dar la palabra, porque si queremos avanzar necesitamos entender. Y os invito a entender y a conocer esta realidad de su propia voz. Os voy a presentar en primer lugar a Edwitz Vela, que nació en Togo. Edwitz Vela estudió graduado social aquí en Zaragoza y se especializó en mutilación genital femenina. Lleva años trabajando en esta práctica, en la prevención y erradicación de esta práctica con médicos del mundo Aragón y ha trabajado también como voluntaria en otros proyectos de inclusión y de atención sociosanitaria con personas inmigrantes. Edwitz nos va a hablar, nos va a contar por qué es tan difícil hablar de esta práctica entre las comunidades en las que se practica, por qué es un tema tabú, qué papel, qué motivo sustenta esta práctica y sobre todo, qué supone para ti, Edwitz, trabajar aquí en España contra una práctica tan importante en tu comunidad. Hola, buenos días. Yo me llamo Edwitz, soy de Togo y soy mediadora intercultural de médicos del mundo. Decir que en Togo se practica la mutilación genital femenina también, pero es un tema que nunca antes me había llamado la atención hasta que realmente no he parado a pensar un poco qué es lo que hay detrás de la práctica. Decir que es un tema que cuesta mucho hablar porque es un tema privado, un tema tabú, un tema de que entre las familias, la comunidad no se habla mucho, tiene que ver con el sexo y todo eso lo que dificulta hablar de la práctica de la mutilación genital femenina. Y decir que se considera la práctica como una tradición cultural y a menudo todo lo que tiene que ver con la cultura de una forma inconsciente o por el motivo que sea, solemos asociarlo a una cosa que es buena. Y decir también que en la cultura africana tenemos muchas costumbres muy buenas, costumbres que nos facilita la convivencia, vivir en comunidad y todo eso. Pero la mutilación genital femenina, muchas veces cuando yo en el tiempo que llevo trabajando como mediadora, pues nos hemos dado cuenta de que las familias, las personas donde se practica la mutilación genital femenina, igual que yo, no solemos relacionar las consecuencias que la práctica tiene en la salud de la mujer. Es algo que está ahí pero nunca ha preocupado tanto. Lo que me llevó a posicionarme en contra de la mutilación genital femenina es que se ha visto a día de hoy todas las consecuencias que la práctica tiene para la mujer y además de eso sabemos que viola muchos derechos de la mujer y sobre todo el derecho a la salud, que como mujer tenemos derecho a gozar de una salud plena, cosas que con la mutilación genital femenina esto te deja marcado de por vida. Y muchas veces también como mediadora no ha sido fácil trabajar en este tema, porque en ocasiones nos hemos visto que hemos tenido como enfrentamiento, rechazo de gente de nuestra propia cultura que nos echaban en cara de que estamos aquí hablando de una cosa que es propia de nuestra cultura, un secreto que estamos aquí desvelando. Es verdad que yo de verdad como africana estoy orgullosa, cuento toda mi cultura, pero la mutilación genital femenina hoy en día no es algo de que yo pueda ser orgullosa de ir ahí contando, porque sabemos todas las consecuencias que esto conlleva en la vida de una mujer y el sufrimiento que eso causa, sobre todo a las niñas que se le practican sin antes tener su consentimiento y todo el dolor que conlleva la mutilación genital femenina. Además, como mediadora también hemos llegado a ver que hay mujeres africanas que provienen de culturas donde se practica la mutilación genital femenina y estando aquí viviendo pues se aferran mucho a esta tradición, lo defienden mucho porque es su cultura y todo eso. Yo desde aquí pediría que lo que hace que esas mujeres se agarran a eso puede que sea también el hecho de que aquí a veces se nos ven como personas que venimos de cultura donde se practican cosas horribles, no nos ven como mujeres capaces de poder hacer cosas pues pobrecitas y todo eso, de darnos la oportunidad de poder integrarnos bien y con esto una mujer africana, tanto esta mujer como toda su familia bien integrada en la sociedad puede llevar a ver claramente las consecuencias que la práctica tiene para su salud y estar en contra. La verdad que no voy a explayarme demasiado, lo bueno sería que vayáis haciendo preguntas y la verdad que estaría encantada de contestaros a todas esas preguntas que se os surgen porque no tenemos mucho tiempo y más adelante con las preguntas podemos seguir hablando y decir otra vez que como mediadora estoy muy orgullosa de seguir haciendo este trabajo a pesar de que no siempre lo tenemos fácil de seguir haciéndolo, defender esta causa creo que es una buena causa que merece la pena de ser defendida y como mujer tenemos derecho a gozar de nuestra salud, de nuestra sexualidad y de no dejar que otras personas decide de nuestra sexualidad lo que tiene que ser, que tenemos toda la capacidad de poder tomar las decisiones adecuadas como mujeres. Es una cuestión de justicia según nos muestra Edwitz, derecho a gozar de la sexualidad, derecho a gozar de una salud, derecho a decidir por sí mismas. ¿Por qué esto es tan desconocido o por qué a veces esto es tan difícil de conocer de una manera constructiva? Ayer cuando hablábamos con los medios de comunicación les decíamos, hablábamos de cómo sería un buen tratamiento de la noticia en este tema para que impliquemos a toda la sociedad pero lo hagamos sin estigmatizar, sin hacer otros daños colaterales que obstaculicen el avance hacia esta práctica. Hoy tenemos también aquí con nosotros y de eso también nos va a hablar a Kim Bakala Kimani. Él es diplomado en filosofía, máster en cooperación internacional al desarrollo y máster en inmigración, refugio y relaciones intracomunitarias. Él ha trabajado como técnico de integración en la consejería de asuntos sociales y como técnico de empleo. Su labor docente durante mucho tiempo como integrador social, como mediador social en distintas organizaciones, también entre las que nos incluimos como colaborador también en nuestras formaciones de UNAF y redactor de la revista Afroca y 2. Ha sido además premiado como mejor periodista africano del año 2010 por Fundesco, como director de la revista Raíz África. ¿Por qué hay, Kim, este silencio de los medios de comunicación también de la diáspora? A veces los medios de comunicación españoles o europeos abordan el tema de una manera que hemos manifestado, que habéis manifestado, que no nos gusta, no nos gusta cómo se trata África. África no es un país. África es una diversidad y África es peculiar. Cada comunidad tiene sus propias características. No es algo homogéneo ni uniforme. Sin embargo, los medios de comunicación africanos también silencian. ¿Por qué? Muchísimas gracias. Yo creo que tengo ahí un PowerPoint de cuatro diapositivas que voy a intentar explicar. Lo mío va a ser lo que se llama una liturgia al rito romano, pero que se practica en Congo. Esto existe realmente. Significa que, desde el punto de vista eclesiástico, existe una liturgia que se creó en la República Democrática del Congo, pero que tenía que pasar por Roma para que se validara y que se practicara luego en la República Democrática del Congo. Eso va a ser lo mío. ¿Por dónde voy a empezar? Pues por una profesión de fe, el credo. Después del credo, pasaré por un mea culpa, pedir perdón y propondré lo que es una metanoía, una comunicación, un cambio a la hora de comunicar. Por eso, pues mi… Sí, lo primero que va a ser, África no es un país. No, no, no hace falta. Ah, pues no aparece ahí. Pues luego va a ser. No pasa nada de todo. Lo explico rápidamente. Ayer yo creo que todos y todas las personas que intervinieron aquí se pusieron de acuerdo sobre un hecho que es África no es un país. Ya tenemos, de hecho, un blog de una compañera periodista del país que defiende esta tesis de que África no es un país. Pero más allá del blog, la realidad nos obliga a la hora de hablar de África de saber situarnos en el espacio y en el tiempo. ¿De qué estamos hablando? África es un continente grande que cuenta con más o menos 53, dependiendo si incluimos nuestras islas de Canarias, digamos, si incluimos ahí, no, en serio, si incluimos Ceuta y Melilla, que estamos reivindicados desde la Unión Africana, pues tendríamos un continente con más de 57 países o algo así, ¿no? Por eso es importante cuando estamos hablando de cualquier realidad que se relaciona con África, ubicar y situar a la gente. Y ahí pasamos al segundo punto, que es la geografía, porque es cierto, la mutilación genital femenina existe en África. Es una realidad que llama nuestra atención y una realidad que nos invita a todos y a todas a reflexionar y a saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se está haciendo y cómo podemos erradicarla. Ahí está mi profesión de fe. Yo creo que no es, podemos llegar a erradicar completamente las mutilaciones genitales femeninas, que no es necesario. Yo vengo de un país, Congo, que no practica la mutilación y las relaciones que tenemos con nuestras novias o esposas son de las más normales. No hemos buscado un placer que va más allá, paradisíaco, que va más allá de mutilar a una mujer. Por eso es importante, ahí está mi profesión de fe, lo que estoy diciendo, es importante que tanto las mujeres como los hombres que somos, nos involucremos en esta lucha para erradicar este fenómeno que, de hecho, no nos honra como africanos tampoco. Y cuando paso a la profesión de fe, explico, pues si miramos la geografía africana, son algunos países que practican, no hay que minimizar, aunque sean dos países, es mucho. Son algunos países, pero incluso dentro de los países puede ser importante especificar que se puede tratar de una región dentro de un país o incluso de una etnia o de una tribu o de una, digamos, de una zona específica dentro de un país. Estos matices son muy, muy importantes porque eso permite, por lo menos, facilitar la información que la gente que no conoce la realidad puede gestionar mejor o, por lo menos, permitirles analizar luego los datos que van teniendo, ¿no?, para evitar luego confundir. Porque cada vez que se habla de los, cuando miramos los datos, por ejemplo, ayer una compañera hizo la pregunta sobre los datos que se publican entre, se hablaba de 2014, había 130 millones y luego en 2016 estamos hablando de 200 millones. Y nos preguntamos, pues, vamos a ver, si la cosa sigue así año tras año y tenemos ONG, tenemos instituciones formalmente que están ahí para trabajar en contra de esto, ¿cómo podemos justificar esto, este crecimiento? Pues, no podría ser interesante ahora también hacer nuestra pregunta si algo estamos haciendo mal a la hora de trabajar. Yo, mi sospecha, es una sospecha, no tengo datos fehacientes para comprobarlo, mi sospecha es que tanto las ONG como las instituciones de la ONU hemos caído en lo que se llama el marketing de la comunicación. El marketing de la comunicación que se practica en las empresas para poder sacar más dinero a la gente dirigiendo el mensaje hacia lo emocional y lo emotivo. De hecho, ayer tuve un debate con Belén de UNICEF que me explicaba más o menos que a veces no está de acuerdo con algunas publicidades que se ponen, eso lo vamos a ver dentro de poco. Por eso es muy, muy importante, a mi modo de ver, a la hora de diseñar las campañas, a la hora de publicar la información, de verdad, intentar ser más cerca, acercarnos más a la realidad, en vez de hacer un trabajo para intentar llegar simplemente a los donatores y luego olvidándonos del impacto que van a tener estas campañas sobre la población, pero sobre la relación que nosotros estamos teniendo aquí con los demás. La relación que va a tener el niño africano, la niña africana, cuando va a la escuela con los demás compañeros, la van a ver como una persona que ha sufrido esta realidad, que viene de una situación muy difícil, cuando a veces no corresponde a esta realidad. Eso es para mí muy importante. Voy terminando, paso a hacer mi culpa. Pues, no, sí, ahí mismo. Pues simplemente, en España, por lo menos hasta ahora, yo hablo de los medios de comunicación de la diáspora, pero voy a ser generoso como Pablo Iglesias, así que voy a extender esto de los medios de la diáspora a todos los medios que hablan de África. He hecho una búsqueda en Google, cuando se trata, cuando hablamos de la mutilación, hacemos una búsqueda sobre la mutilación, el primer periódico, digamos, digital de la diáspora, pero entre comillas en el sentido de la extensión, que aborda el tema, aparece en la página 19. Es Gengibali, como lo veis ahí, que lo he puesto, lo he subrayado, Gengibali, y cuando tenemos aquí, yo soy de Afrocaíros, se supone que somos el líder de la información africana aquí, resulta que ni Afrocaíros, ni Guanáfrica, ni Urutivi, ni Afrol, hablan de esta realidad que nos afecta, y no solo afecta a la gente que se encuentra en África, porque ahora mismo, desde las ponencias de ayer, se ha demostrado que esta realidad afecta también a nuestras niñas, a nuestras niñas que se encuentran aquí, que a veces cuando van de vacaciones, se ven los padres o las madres, o incluso los abuelos, pues los obligan a practicar lo que es la mutilación. Por eso, digo, hago mi culpa, digo que es un error que estamos cometiendo, porque una cosa es no estar de acuerdo con la comunicación, que se hace desde Occidente, los medios de comunicación, otra cosa es silenciarlo completamente. Esto es un error que estamos cometiendo nosotros, y si hay compañeros o compañeras aquí que tratan noticias relacionadas con África, pues para mí es una invitación a que volvamos a mirar este tema, porque merece la pena, de verdad, que como medio de comunicación nos involucremos y que podamos hablar del tema, aunque no sea todo un solo día, pero merece la pena, más allá del día contra la mutilación, que hablemos del tema de vez en cuando, por lo menos una vez al mes, sí que merece la pena, porque de hecho, forma parte de los temas, no solo de la igualdad, pero de la defensa de los derechos humanos. Por eso lo abordo. Así que, ¿qué más iba a subrayar ahí? No, nada, bajamos el último. Pues digo, de acuerdo, entre una cosa lo que decía es silencio, pero esa tampoco es la manera. Y la consecuencia de esta forma de comunicar, no puede ser que cuando estamos hablando de los niños, aquí hemos vivido una crisis, solo ha habido una ONG que ha intentado sacar la cara de una niña española con su abuela, es una publicidad que me duele mucho, para expresar la crisis económica, la miseria en la que nos hemos metido, con las dificultades que algunos tenemos para poder desayunar, para poder desayunar bien y comer bien. Solo ha habido una ONG que ha sacado la cara de una abuela con un niño que no podía comer pan con mantequilla y todo. Pero casi todos y todas tenemos un acuerdo no firmado de no sacar las imágenes de los niños ni de las niñas, o cuando se saca hay que respetar sus derechos. Pero esto cuando se trata de África parece que todo está permitido. Todo está permitido. Cuando se trata de África, que se muere de SIDA, se puede sacar de lo que sea. De lo que sea. Incluso en París ha habido atentados, no hemos visto cuerpos de las personas que han muerto. Pero cuando se trata de África, una explosión en Nigeria, pues ya vemos los cuerpos con la sangre y todo eso. Y parece que no hay nadie. Tenemos una que es diplomática. Ahí es donde nosotros condenamos a veces a nuestros diplomáticos porque tenía que haber sacado, tiene que sacar la, sí, por lo menos intervenir para evitar que estas cosas pasen. Pues esta manera de comunicar lo hacen no solo ONG pequeñas, pero también ONG o instituciones grandes. Esta manera de comunicar no nos favorece. Y tampoco con eso vamos a alcanzar los objetivos. Y quizás es esta manera de comunicar que hace que algunos nos sintamos como directamente estigmatizados, como africanos, como negros, como negras, porque al fin y al cabo, cuando lo que el mensaje, lo que persigue no es erradicar el mal, sino sacar más dinero a la gente. Y ese dinero, de esta forma, nosotros no lo queremos tampoco, lo siento mucho. Pues ahí es, termino mi intervención. Y os agradezco el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Kim. ¿Qué dicen las mujeres mutiladas? Ayer hablábamos de la importancia de, para poder tener un buen conocimiento, hacer una buena noticia, necesitamos tener un buen conocimiento. Las mujeres con voz, las mujeres que dan un paso adelante y las mujeres que están empoderadas tienen la voz. Tenemos aquí a Asa Ismail, Asa que nació en Garisha, en Kenia, cerca de la frontera con Somalia, ha pasado por la experiencia de la mutilación genital femenina. Cuando lo hizo, se juró a sí misma que su hija jamás pasaría por esto. Ha vivido en Somalia, en Kenia, en Ecuador, en Tanzania, y fue en este país donde comenzó su labor informativa y de sensibilización sobre las terribles consecuencias que tiene la mutilación genital femenina. Ha hablado con líderes religiosos, se ha organizado en reuniones y ha organizado, ha fundado una organización Save the Girl, Save a Generation, que significa salvar una niña, salvar una generación. ¿Qué significa salvar una niña, salvar una generación para ti, Asa? Porque, hola, ya habéis oído que me llamo Asa y, bueno, llegó la organización desde 2007 que se llama Salva a una niña, Salva a una generación. porque es muy importante para mí salvar, aunque sea solo una niña, quiere decir, ha salvado toda una generación. Escuchando, bueno, antes de entrar lo mío, voy a devolver la crítica a mi compañero Kim. Yo soy de esas personas, bueno, estoy de acuerdo que las imágenes de los niños deben estar protegidas, pero soy de esas personas que les gusta hablar sin tapujos. Hay un dicho en mi pueblo, dice, que la mierda, perdona, por muy pequeña que sea, huele. aunque sea un trozo muy, muy pequeñito escondido en una esquina cuando entras a la habitación y es asco. Algo huele mal. Si es así, es un trocito de mierda. Entonces, yo considero cosas como la mutilación genital femenina especialmente afecta muy, muy o más las personas que han pasado por ello. Yo soy una sobreviviente de la mutilación genital femenina. No sé cuántas mujeres aquí en la mesa o en la sala han pasado por ello. Nos podemos levantar la mano. Yo sí. Entonces, cuando es algo que te afecta personalmente, todo lo que se pueda decir o lo que se pueda hacer es poco. Porque no puedes saber lo que se siente. Se puede leer libros. Hay libros. Está muchísima información en internet. Hay vídeos. Hay muchas maneras de explicar lo que se siente una mujer mutilada. Pero solamente una mujer mutilada puede hablar de lo que se siente. Y por lo tanto, yo creo que en África, en la mayoría, los hombres africanos, tanto de mi cultura, mis padres, mis hermanos o lo demás, han intentado tratarlo como un tema que no va con ellos. la mutilación, ah, pues es cosa de mujeres. Cuando hablas con otros clanes que no practican la mutilación, dicen, ah, eso es cosa de nómadas. Ah, ese país, no, eso son cosas del centro. No, no. Cuando le pasa a una mujer, le mutilan a una mujer, aunque sea una, es cosa tuya. Y cosa de todos los africanos, y cosa de todo el mundo. Deberíamos tomarlo así, ¿no? Deberíamos tomarlo como nuestra, en vez de intentar empujarlo, en vez de intentar decir que no podemos hablar de eso. A mis charlas no han acudido hombres. Hoy, la verdad, se lo dije, por ejemplo, a mi amigo Kim, me alegro mucho que estuvieras aquí, porque siempre lo han tratado como algo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con ellos. Y sí tiene nada, sí tiene todo que ver con ellos. Porque las mujeres que mutilan a sus hijas, lo mutilan para que sean puras, vírgenes y complacer sus maridos. Por eso lo hacen. Entonces, sí tiene que ver con el hombre. Y, no es solamente algo de África, no es solamente manchar el nombre de África, porque la mutilación genital femenina es cosa, es machismo total y rotundo, es intentar anular a la mujer sexualmente y lo han hecho hace muchísimos años también en la vieja Inglaterra. Quitaban, extripaban el clítorio completamente para que las mujeres no se masturbaban. Entonces, ¿dónde viene? ¿de dónde es el origen? Queda todavía como un misterio, pero la realidad es que la intención es anular a la mujer su sexualidad. Obviamente, Afrocarios nunca me ha entrevistado, aunque me conocen desde hace mucho año para saber sobre la mutilación, os invito a que lo hagáis. Muchísimas gracias. Sí, prometo que lo vamos a hacer. Y, bueno, aparte de eso, que vos quería, siempre he hablado cuando he ido a las charlas de mi experiencia personal, ¿no? ¿Qué es lo que me ha pasado? Pero hoy os quiero hablar sobre por qué Seva Gal Seva Generation y por qué hemos fundado esa organización. ¿Cuál era la necesidad aquí, por ejemplo, en España? Cuando nosotros empezamos a dar la voz de alarma aquí, que existe, que no es ajena, no es una cosa salvajada de los africanos, que hay gente aquí que vive con vosotros que también existe la amenaza que puedan practicar. ¿Por qué? Porque he vivido con gente que venían de Inglaterra con sus hijas, niñas que habían nacido en Inglaterra y para no ofender a toda la población africana, voy a hablar de los somalís, somalís que vivían en Inglaterra, que vivían durante 20 años, sus hijas habían nacido ahí y durante el verano le llevaban a Kenia para mutilarlas. Por lo tanto, si eso podía pasar en un país que estaba tan avanzada con la lucha contra la mutilación genetal femenina, ¿qué le impide hacerlos aquí? Que le lleve la niña y le mutile, ¿no? Ya ha salido casos en País Vasco, ha salido casos en Cataluña, no tenemos ninguno en la Comunidad de Madrid, se ve que todo el mundo ha tomado la ley bien y nadie mutila. Yo dudo muchísimo, yo dudo muchísimo, deberíamos, instituciones deberían poner más vigilancia en este caso, debería haber alguna manera sin ofender, obviamente, sin hacer esa niña que se siente incómoda en su instituto o colegio, o esa mujer discriminada cuando rellena un cuestionario y le pregunta esas preguntas incómodas, pero debe haber algún modo de intentar saber si esa familia tiene intención de mutilar, si la niña corre el riesgo de ser mutilada, debían tener información de primera mano y en eso hemos estado trabajando en nuestros talleres, intentando informar, dar información y no es enseñar, no, yo no te voy a educar, vamos a aprender de uno el otro, no, porque debemos olvidar de ese tema que yo sé, por lo tanto, yo le voy a enseñar, tenemos muchísimo que aprender de esa gente, debemos entenderles y ellos a nosotros, bueno, estoy hablando de nosotros porque estoy vivo aquí y me considero efectivamente, aunque de color negra. Muy bien. y por lo tanto, no es cuestión, pues yo voy a coger un grupo de comunidad africana y voy a hablar con ellos sobre la mutilación genital, porque tengo que enseñarles que esto es malo, no funciona así, hay un trabajo largo y hay que saber hacerlo y para eso hemos hecho, por ejemplo, hemos sacado guías que pueden ser muy, muy útiles que están basadas en los talleres que hemos hecho, todo lo que hemos recogido de cómo podemos entre todos prevenir la mutilación genital femenina aquí, África, queda mucho por hacer. Gracias. Gracias. Aplausos Queda mucho por hacer, mucho por aprender, ayer decíamos cuanto más sabemos de este tema más sentimos la necesidad de seguir aprendiendo y siempre juntas, ese es un poco el espíritu con el que empezábamos. Tenemos una realidad que no es igual, no es uniforme, al igual que decíamos de África, África no es un país, la realidad de la mutilación genital femenina tiene muchas variantes, muchas maneras de hacerla, muchos momentos de la vida por distintas circunstancias, distintos motivos. No es lo mismo vivir en la zona rural tampoco que vivir en la zona urbana. Safietu es otra de las compañeras que tenemos en la mesa, Kane Safieto Sai, ella es natural Sifi, sí, sí, natural de Mauritania, Safietu, sí, ha desarrollado su carrera profesional dentro del ámbito de la diplomacia. Ella trabajó como vicecónsul en el consulado general de Mauritania en Gambia y más tarde como consejera también en este país. En la actualidad está como primera consejera en la embajada de Mauritania en España. Ha sido traductora, consultora y también jefa del servicio de formación continua en la Escuela Nacional de Administración donde se ha encargado de identificar necesidades de perfeccionamiento en los distintos departamentos ministeriales. Ella no viene en calidad de la embajada. Ella viene a nivel personal. Ella viene también a contarnos cómo son esas diferencias entre vivir en la zona rural y en la zona urbana porque ella vivió en la zona urbana. Gracias, muy bien. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la UNAF la oportunidad que me da para expresar mi opinión sobre un tema tan importante. Bueno, mi opinión puede parecer peculiar para algunos porque siempre me dicen que tengo que hablar en voz más alta. Pues voy a repetir entonces si no me han oído que en primer lugar quisiera agradecer a la UNAF la oportunidad que me da para expresar mi opinión sobre un tema tan importante. mi opinión puede, como decía, parecer peculiar para algunos pero cada vez que veo asociaciones cuando me llaman o cuando hablo con personas que me dicen soy una asociación europea luchando contra la mutilación femenina a veces siempre tengo un poco de rechazo porque para mí pienso que me siento casi que están entrando en mi intimidad porque están hablando porque siempre pienso que no es la mejor manera de luchar contra este fenómeno porque es complicado tener buenos argumentos para combatir algo que solo se ve desde fuera o a partir de algo que te han contado para mí bueno siempre he pensado que conviene dejar esta lucha en manos de personas que lo han vivido desde dentro y así pues a lo mejor con un apoyo pero no tan intrusivo la intervención de las asociaciones que ven las cosas desde fuera porque antes siempre me parecía que no implicaban mucho a las propias víctimas o a las supervivientes o algo así bueno ahora a lo mejor con una piezo estoy viendo que estoy cambiando un poco de opinión y bueno quisiera hablar de mi experiencia personal que es lo que mejor domino quizá de vivir en zona rural por ejemplo la presión hubiera sido mayor porque el ámbito es más restringido y todo el mundo está al corriente de lo que hace de todo lo que hace el vecino y siempre se sabe y como lo estaba diciendo Nieves antes que la mutilación las mujeres las hacen pero para complacer a los hombres para complacer a los hombres porque entonces siempre te dicen no es cosa de hombres pero sí es cosa de todo porque están ahí por debajo dirigiéndolo todo y además es que porque la mujer cuando hace esta mutilación cuando mutila a su hija es para que la hija pueda casarse normalmente es para que no esté rechazada por la comunidad por la sociedad que pueda integrarse normalmente y que todo el mundo no la mire como una persona impura y siempre es que también hay que hablar del efecto religioso que son un pretexto nada más porque la religión por ejemplo cuando hablas con musulmanas te van a decir es obligatorio la religión musulmana esto te dice que si no estás mutilada no eres pura que que llevas algo que te deben de quitar y esto y pues no solo los musulmanes la practican sino que la practican también en sociedades animistas en cristianos y esto así que entonces cada vez te van a encontrar un pretexto para mutilar a la mujer y es puro puro machismo y nada más al final porque cuando se ve que desde distintas religiones distintas comunidades distintas regiones entonces cada uno encuentra el pretexto y al final al fin y al cabo es para complacer al hombre entonces en zona rural precisamente como lo decía la presión es mayor y es un poco distinta entonces de lo que se percibe de cómo se percibe cuando estamos en zona urbana porque en la zona urbana por lo menos las autoridades con hay más presión desde fuera y y todo y la gente es más consciente porque a la hora por ejemplo de dar la luz en un hospital en un centro sanitario y esto se dan cuenta de que si hay consecuencias nefastas de esta mutilación entonces y en las autoridades del gobierno estatales y esto toman medidas aplican leyes de prohibición de de la mutilación genital femenina pero se se aplica más en la zona urbana que en zona rural y bueno en la zona urbana africana por ejemplo la gente viene con sus tradiciones pero la presión de la comunidad es menor porque ya no viven solamente juntos y como se implica más con medios de provisión en los servicios sanitarios estatales esto es más fácil para algunas familias proteger a las niñas las que si se dan cuenta de que es una práctica nefasta la gente puede darse darse cuenta del daño que supone ser mutilada a la hora de dar a luz por ejemplo en mi caso yo no he podido escapar a esta tradición pero tengo a dos hijas que he podido salvar de esta barbaridad y creo que es la mejor manera de luchar contra contra esta práctica yo he sido mutilada pero he podido salvar proteger a mis hijas y ellas van a poder a su vez que no han sido mutiladas no van a mutilar a sus hijas tampoco y así va a ser y hay que bueno sin tener que enfrentarse y provocar choques y esto con la familia hacer pruebas de bueno de diplomacia como si puedo decir así para proteger a las niñas a veces te hacen alusiones porque como es un tabú no se habla directamente te hacen alusiones por ejemplo tus suegros o algo así te van a decir oye hasta chica cuando le vas a permitir rezar normalmente y esto y tú pues si no quieres haces la tonta que como no lo has entendido es que no te lo van a decir así directamente y como estamos en zona urbana no van a coger a la chica y llevarla a la mujer que va a practicar la mutilación de esa manera así que vas ahí sin tener que enfrentarse directamente a la familia o a las tradiciones y esto vas rompiendo la cadena de esta barbaridad y bueno tengo que confesar que yo por ejemplo en mi caso personal no me acuerdo de ninguna manera de cuando me lo hicieron porque depende de las etnias hay que lo hacen desde muy joven y es bueno en la etnia por ejemplo se hace bueno la más leve que no es la faragónica o la que se hace en en algunos otros países que es la insubilación y eso que es mucho más más duro y y doloroso para para las niñas así que no me había dado cuenta ni siquiera de que estaba mutilada hasta que aquí en España fui a ver a un ginecólogo y estando muy joven y además no no entendía muy bien y me después de examinarme me dijo ¿ha sido operada de pequeña? y yo para mí operada y esto no le he dicho que no y el médico este ha mirado a su asistenta y le ha dicho es que les prohíben hablar de esto son muy púdicos no pueden hablar a lo mejor le han prohibido hablar de esas cosas y yo estaba así muy perplexa no 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 entendía lo que me y fue al final cuando volví a casa después de pero bueno este señor me estaba hablando de la mutilación y yo no había entendido que diciéndome ha sido operada de pequeña pues no entendía lo que me lo que me estaba diciendo y siempre he querido volver a ver a este señor no no le he vuelto a ver para decirle que sí pero que no era que me habían prohibido hablarlo y esto pero que no me daba cuenta pero sí a la hora de dar a luz sí que me he dado cuenta del efecto nefasto he sufrido de ello pero por eso fue cuando realmente decidí que jamás nunca lo haría para mi hija bueno pues gracias por tu atención cuando invitamos desde una afa a Fietu a participar en las jornadas nosotros les llamamos la mesa de las activistas de los activistas y ella decía yo no soy activista aquí tenéis la respuesta la mutilación genital femenina como vemos es una realidad que nos presenta muchas caras muchas aristas a modo de prisma que tenemos que conocer como vengo diciendo como venimos diciendo a lo largo de las jornadas para poder abordar pero porque una realidad tan antigua tan nefasta con consecuencias tan terribles perdura todavía tenemos aquí también en la mesa acompañándonos a Alune Abou Diallo él es el proceder de Senegal es español estudió se licenció en historia en Francia es un ciudadano del mundo combina su trabajo como directivo de empresas de estiles y de alimentación y también su actividad política ha creado está en la actualidad como secretario general del partido por el advenimiento de una España nueva PAEN creado en 2015 fue miembro fundador y coordinador de la Asociación de Inmigrantes de Senegal AISE cuando quieras tienes la palabra hola buenos días hemos llegado un poco tarde porque teníamos problemas y eran causas independientes de nuestras voluntades muy bien la mutilación genital femenina es un problema que está muy repartido en África negra y es un problema que nosotros conocemos muy bien hemos trabajado muchos años para la erradicación y hemos colaborado con los gobiernos pronto hemos estado en las actividades políticas en Senegal antes de llegar a España y hemos tenido apoyos del segundo presidente de Senegal que se llamaba Abduyuf y de 1981 hasta los años 2000 nos ha apoyado ha sido un presidente valiente y que sabía que este problema había que resolverlo a nivel político por leyes entonces antes de entrar en detalles sobre las medidas soluciones que el presidente Abduyuf nos ha aportado quería al menos compartir con ustedes testimonios que nosotros hemos presenciado allí en Senegal primero mi hermana mis hermanas mi madre y todas lo han lo han lo han vivido pero lo que me ha marcado ha sido mi hermana menor que se llamaba Ramata el día que la hicieron yo estaba en contra pero estaba en una ciudad senegalesa que está a 700 kilómetros de Dakar y yo estaba allí de vacaciones porque en general como las niñas en Senegal van a los colegios cuando hacen las mutilaciones lo hacen durante las vacaciones y cuando estaba allí le dije yo que no que eso no se puede hacer pero mi padre estaba tranquilo que no ha intervenido no ha dicho nada pero las mujeres estaban en contra de mí y esto me sorprendió les digo que no que esto no se puede hacer porque es ilegal primero y además daña a la persona fue mi madre que me ha dicho que no es que tú eres un blanco eres un occidental y que nosotros tenemos nuestra cultura digo pero mamá que es que no se puede hacer la hicieron y la niña estaba sangrando casi una semana y para parar la hemorragia cogen un recipiente grande con agua caliente y meten excrementos de animales ovejas cabras y la ponen dentro y eso no paro y finalmente no tienen ni la idea que hay que llevarla al médico y fue yo quien fui a ver al médico porque era del distrito para hablar con él y que viniera para intentar curar para la hemorragia y entonces eso duró mucho tiempo y cuando la herida se ha curado hoy Ramata está casado pero tiene problemas todavía tiene problemas cuando está embarazada para dar el parto y todo esto es un problema tremendo y además tiene también problemas psicológicos y hasta cuando hablamos por teléfono o cuando voy a Senegal no nos entendemos sobre muchas cosas porque de repente se pone se pone nerviosa y además entra en una rabia tremenda y con su marido lo mismo y entonces hablé con mi madre y le dije mira mamá has visto que hay cosas que no se hacen me decía es que me he dado cuenta que de verdad que nosotros lo hemos hecho pero que no está bien fíjate mi madre mi hija ha nacido aquí pero como todos los senegaleses cuando los niños llegan a los 5 años 6 años les tenemos que llevar a Senegal para que también vivan un poco que conozcan la cultura senegalesa y cuando he llegado les he dicho mira lo primero a mi hija que nadie se la practica la mutilación y he venido con mi abogado que es de origen libano entonces cuando me he llegado hemos firmado papeles porque también hay que meterles miedo mira eso es lo que hay a mi hija que nadie la toca están aquí papeles y está aquí mi abogado si la práctica es la ablación directamente os voy a llevar a la cárcel porque en Senegal y en África ir a la cárcel es una es una vergüenza tremenda es que nadie admite que uno de sus familiares se la como sea que se le lleva a la cárcel y entonces así salvo a mi hija entonces que dice no, 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 no este es un blanco es un occidental es que si no vamos a tener problemas es eso muy bien entonces hay que recordar que tenemos más de 130 millones de personas que que han vivido esta lacra y además cada año son 7 a 8 millones de mujeres o de niñas que corren el riesgo de 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 la práctica y que ha pasado es que en África negra mucha gente desde ayer estoy seguido los debates y todo esto hay que hay que aportar precisiones antes de la penetración islámica voy a decir de la religión musulmana en África negra y sobre todo en Senegal no se practicaba la ablación no la mutilación genital no es que ha llegado cuando ha llegado la religión musulmana si comparamos con los otros países africanos que son de religión cristiana es que la práctica es menor o casi nula y porque la religión musulmana porque en África negra nosotros tenemos un problema que no hemos tenido la cultura de la escritura y ni de la escuela del aprendizaje eran son tradiciones y se hacía de padre a hijo o de padres a hijos entonces papá y mamá saben una cosa y lo transmiten a los hijos solamente es una experiencia que se transmite de padres a hijos y cuando ha llegado la religión musulmana entonces los árabes fueron los primeros en practicar la mutilación genital ¿por qué? es que cuando la mujer está ya un poco adulta había que quitarla el placer o las ganas de practicar el sexo porque había que preservar la virginidad y así entonces se la cortaban el clítoris para que ella se pueda preservar su virginidad y cuando se casa así su marido tenga la 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 virgen y esto en África negra y sobre todo los países de obullencia musulmana eso se ha arrepentido y no había quien pararlo y el presidente Abduyuf cuando nosotros hemos ido a verle le hemos explicado que él también es senegalés que también ha vivido como yo entre occidente y África conocía las dos culturas ha dicho mira vamos a hacer una cosa que África Senegal tienen tradiciones que es muy difícil de erradicar vamos a hacer una cosa Senegal tiene 95 98% de musulmanes vamos a hablar con los imágenes les vamos a dar los medios de comunicación para hacer un debate y que informan a la gente que en el Corán no viene que la práctica de la mutilación genital es una obligación que si no se hace la mujer es impura que la mujer es mala y que no es buena no no entonces ha habido debates valientes y así imágenes y otros que eran imágenes antiguos que estaban en la pura tradición ha habido una contradicción pero lo que pasa es que los imágenes que llamamos nosotros progresistas han ganado el debate y nos han ayudado también los medios de comunicación porque en Senegal hay un montón de medios de comunicación y comunican en idiomas nacionales porque en África 95% de la gente no saben leer ni escribir los idiomas occidentales y Abduyuf comunicó a la prensa que hay que hacer las noticias en idiomas nacionales y hasta el día de hoy esto fue un éxito tremendo hasta cambiar de presidente mira lo que él ha iniciado diciendo que hay que hacer las informaciones en idiomas nacionales para que la gente conozca la realidad esto le llevó a perder el poder porque fue a más y entonces cuando llegan las elecciones y todo eso la gente estaba comunicando todo las leyes las ideas en idiomas y entonces él perdió el poder porque ya no puede hacer fraude para mantenerse en el poder y entonces en la mutilación genital femenina esto también pasó y finalmente la gente se dio cuenta que esto que no formaba parte del Corán que no era cosa de religión hay un segundo aspecto eso yo he hablado ya de cosas religiosas pero que ya nosotros hemos podido vencer cosas económicas es que mucha gente en África negra son pobres y esta gente necesitan algo y son tradiciones porque las mujeres que hacen las mutilaciones que las practican a las niñas son mujeres que también lo han heredado de sus familias y ganan dinero y esto hay que seguir ganando dinero hay que seguir practicarlo y entonces estaban en contra y el presidente Abdulluf lo que ha hecho es que como Senegal es un país pobre ha dicho mira hacemos una cosa ya vamos a endurecer la ley quien lo practica va a ir a la cárcel y en Senegal os le he dicho que ir a la cárcel eso es el último recurso y finalmente cuando se fue Abdulluf en el año 2000 llega Abdullahiwad lo consideró como un delito como un crimen y había mujeres asociaciones que hemos formado y entonces han ido en todo Senegal hasta los pueblos más aislados y llevando estatuas sabes que el sexo en África es un tabú pero en Senegal no hoy no hoy día no por el labor que hemos hecho que hemos hecho y que nos ha apoyado el gobierno y entonces quiero decir a todos vosotros que es un problema y el problema es real y hasta el día de hoy en Senegal bien voy a decir que hay progreso no hay que decir que se ha retrocado totalmente no subsiste en algunos pueblos pero aislados pero sigue porque no se denuncia pero si se denuncia la policía en Senegal es como aquí Senegal es un país progresista si se denuncia que se castiga y van a la cárcel pero lo que pasa en una aldea en África las familias suelen ser en un pueblo dos o tres familias pero que son de doscientas personas o trescientas personas porque la gente se casan entre ellos y entonces todo se negocia la gente entonces no se atreven a denunciar uno de ellos es eso vale entonces como el tiempo no nos da he llegado tarde lo siento voy a concluir para deciros que es un problema de verdad que está afectando mucho a África que en Senegal hemos realizado progresos y ahora mismo puedo decir con certeza que en Senegal casi 85% de las mujeres no la viven y queda un poco y estamos en ello porque yo soy político también en Senegal y el presidente actual es amigo mío también y todos los días nosotros estamos comunicando a través por ejemplo de consejeros que tiene él y de ministros en Mali voy a hablar de Mali un poco no tiene todavía una legislación sobre esto eso es un problema también y progresos en Burkina Faso y también en Kenia allí han hecho progreso de verdad que es como Senegal muchas gracias luego tendremos la oportunidad también de seguir con las preguntas Senegal fue el primer país que aprobó una legislación en contra de la mutilación genital femenina efectivamente la mayoría de los países africanos tienen una ley contra la mutilación genital femenina y como hemos visto Mali no la tiene Camerún tampoco Liberia tampoco el resto de los países la mayoría tiene recientemente el último un aprobar la ha sido Gambia en diciembre de 2015 y anteriormente la ha aprobado Nigeria que luego tendremos la oportunidad de escuchar a una representante de la embajada de Kenia en este tema de Nigeria perdón es una práctica preislámica no está relacionado con el Islam hay que decirlo otra cosa es que muchas comunidades lo utilizan en nombre del Islam pero no es un mandato del Corán es un precepto que como decía al principio en la presentación ya en la época egipcia o sea anterior al Islam aparece la práctica con el nombre de circuncisión faraónica finalmente dentro de esta maravillosa mesa que podríamos tirarnos aquí toda la mañana compartiendo escuchándoles aprendiendo tenemos a Rosalí Rosalí Belentogri Belentogri que también ha sido una colaboradora especialísima también como todos y todas las mediadoras en nuestras formaciones ella trabaja en la actualidad como integradora social de los servicios sociales del Ayuntamiento de Girona donde hace intervenciones individuales y grupales desde diversos ámbitos con las familias con los jóvenes con las personas mayores y por supuesto entre las que se incluyen las personas inmigrantes trabajó también en Salt fundó la asociación Endavant de mujeres inmigrantes y ha colaborado y sigue colaborando como mediadora intercultural y dinamizadora siguiendo y ya poniendo el broche de este momento de esta mesa con el título que teníamos tradiciones que perjudican a las mujeres dialogando con las personas con las comunidades con las culturas como sería la mirada que hemos ya ido teniendo esbozos la mirada africana de esta realidad pero ya no la mirada de las personas africanas desde África sino como es la mirada de las personas africanas desde aquí como ven la mirada de las personas que desconocemos esta realidad las personas cuando han salido de sus países tampoco son las mismas personas que cuando lo hicieron como son esas miradas Rosalí hola muy buenos días muchísimas gracias a UNAF gracias Nieves y gracias a todos los compañeros ¿no? yo soy Rosalí y soy de Burkina Faso y primero de todo voy a pedir disculpas porque por mi castellano que no está tan perfecto ¿vale? y entre el catalán y el francés y el castellano entonces más los diálogos entonces se me mezcla todo pero mira tenemos que sobrevivir y intentar adaptarnos así que va a salir aquí que se preparen los intérpretes que puede salir de todo aquí yo mi presentación lo voy a intentar resumirlo porque ya dijeron todos mis compañeros y tengo poco que decir y al mismo tiempo mucho que hablar ¿no? y lo voy a hacerlo intentando resumirlo en tres bloques y yo la primera cosa sería cuando se habla la pregunta que nos podemos hacernos que cuando se habla de las tradiciones ¿de qué se trata? ¿de qué se trata estas tradiciones? hablar de África es muy complicado incluso hablar de mi país que es muchas etnias que yo soy una de estas y entonces yo voy a intentar hablar de las tradiciones desde mi conocimiento desde mi entorno que yo conozco claro para nosotros esta tradición es digamos que es es la base fundamental es la manera de poder sobrevivir de digamos que después de la colonización se hemos vuelto no se hemos vuelto agarrarnos la tradición porque es la única cosa que nos queda para que haya un futuro para que haya una generación futura y entonces ¿qué pasa? que tenemos que salvaguardarlo estas tradiciones y transmitiéndolo de generación en generaciones entonces estas tradiciones podríamos explicarlo más o menos ¿vale? como yo por ejemplo que soy de etnia mosí que es una etnia que es una alianza sobre todo entre los mosís y los fulas que son los fulas que son esta etnia que está un poco presente en toda África que son el pueblo nomado que va y entonces claro y esta alianza son pactos que se hicieron entre estas dos comunidades porque los fulas eran los mejores que nos podían guardar las vacas y entonces a partir de aquí hacemos un pacto y entonces cuando llegaron los fulas eran las mejores personas que practicaban la mutilación genital femenina y como que hay aquí un punto de intereses entre nosotros porque hay miramos las vacas digamos damos más valores las vacas que las personas porque la riqueza esta riqueza es un honor por la familia y una familia que no tiene animales que no tiene vacas y no tiene una fula que está detrás para guardar estos animales entonces ya se perde todo el honor de la familia entonces cuando llega a esta práctica entonces yo desde mi experiencia que yo me acordé que decían no para hacer la mutilación genital femenina teníamos que llamar las fulas porque son las mejores son las mejores personas que le practican bien y cuando te la hacen te asegura que el honor de la familia se salvaguardará porque el día cuando se casa dirán no has sido mutilada por una fula eso más o menos para entendernos y entonces en día de hoy que que podemos hacer podemos terminar con esta tradición que tenemos que ofrecer a esta población en día de hoy que tenemos que que podemos ofrecer estas etnias en día de hoy y yo lo que quería relacionarlo un poco es el tema de los chinos que ahora que están comprando todas las tierras en África también y eso es una realidad y entonces esta población rural se está queriendo sin tierra que el más le quieran sus tradiciones sus costumbres sus hábitos entonces a partir de aquí podemos ya entendernos que no se trata de sentarnos a hablar de esta tradición y tampoco justificar ¿vale? esta manera de tratar las mujeres yo por ejemplo cuando venía desde Gerona llego ayer en la estación de tren y mi sorpresa fue cuando vi yo la policía en todos los sitios y digo bueno digo ¿qué pasa aquí? digo por el terrorismo e inmediatamente pensé digo pero si hay un más terrorismo es la mutilación genital femenina peor peor pero no hay policía no hay policía en las calles no hay policía en la familia no hay policía en los gobiernos que están de pie para vigilar y digo ¿pero qué pasa con las mujeres? ¿qué pasa? que el peor terrorismo es cuando uno se te quita porque en mi tierra decimos esta pequeña es de tu mujer le decimos así el clitoris forma parte de tu entidad femenina y entonces cuando te le quitan te le han quitado todo ¿qué más te queda? y aparte de esto que yo también digo pero hay que ser un poco crítico digo bueno todo eso para complacer los hombres siempre son las mujeres es normal es una realidad en día de hoy las mujeres estamos dispuestas a hacer todo que me quito las arrugas para que no me vean vieja y es verdad todo eso ¿para qué? es para complacer a quien no a sí misma es para que la gente cuando tú salgas en la calle para que te ven más joven pero olvidando que este cuerpo tiene límite y primero de todo las mujeres tenemos que aceptarnos como somos y darnos este respeto y para que nos respecten tenemos que aceptar como somos y yo a partir de aquí ya entro esta mirada también de la reconstrucción ¿vale? que claro que yo me la quito y después que me la pongan claro a partir de aquí ya perdemos toda la autoridad delante de esa guerra que estamos de que estamos luchando ¿no? que es la mutilación genital femenina porque cuando se ve en el marketing de la comunicación por ahí la publicidad que claro que las mujeres mayores ahora también que no sé que se tiene que verificarlo que es una práctica que las mujeres mayores ahora pueden ir a la clínica para por tipo estético reconstruir los escritores para que se vea bien y yo me pregunto ¿y eso para qué es? y esto delante de la nuestra comunidad nosotros que estamos implicados en esta lucha ¿de qué nos estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? porque vivimos en una sociedad tan contradictoria una sociedad que no da sitio a la mujer y que tampoco la mujer no quiere tampoco dar su sitio no quiere buscar su sitio en esta sociedad darse este respecto entonces se deja manipular su cuerpo en todo el momento que yo me la quito o yo incluso llego a pensar que a lo mejor claro dirán mira le podemos practicar y cuando sea grande que se vaya y que le reconstruye ¿y qué pasa? que ya voy a entrar un poco en la crítica que tenemos en nuestros países que no sé no sé no son todos los países pero mujeres con carga política que vienen aquí hacia Europa para reconstruir el clitoris y las pobres rurales ¿qué pasarán con ellas? eso es la pregunta y yo ya digo que yo no tengo mucho que hablar y acabo con una anécdota de mi hija que tiene 12 años que siempre me dice mamá es que el cuerpo largo este que tengo delante me pica y yo le digo niña suerte ráscalo que no pasa porque tú has tenido suerte y así acaba y gracias por todo tanto que aprender tanto en común es lo precioso cuando trabajamos en común tenemos tantas cosas en común y hoy la fuerza es como el empujón para seguir juntas es un poco tarde si queréis vamos a abrir un poquito el debate vamos a hacer un debate de 10 minutos os propongo que hagamos tres preguntas cuatro vamos viendo y podemos pasar después al descanso a tomar el café por allí piden la palabra sí buenas tardes yo he escuchado con toda la atención las planeaciones de intervinientes aquí en diferentes temas en primer lugar yo quería hablar un poquito sobre mi compañero de prensa que la verdad los que tienen papel fundamental en el continente africano para sensibilizar las personas dejar hacer mutilación genital son los periodistas utilizando programas con idiomas con idiomas tradicionales locales porque las políticas de cambiar las leyes o poner meter a personas en el cárcel nunca va a erradicar es necesario que los medios como están haciendo en el continente africano como ha dicho el senegalés que el presidente ha aprobado y empieza a utilizar medios de comunicación social hacerlo y las personas de las organizaciones organizaciones aquí en el mundo ocidental que quieran luchar también contra la mutilación genital es bueno es un buen proyecto pero es necesario ir ahí la base donde se practica porque no es problema de Corán no es problema de Islam eso no tiene nada a ver eso ha pasado desde el tiempo del profeta Abraham con sus dos mujeres si alguien la conoce muy bien y que las personas acatan como una tradición no son yo me acuerdo en mi país nosotros hemos llevado que Guinea-Bissau en órgano de comunicación hemos llevado 20 años luchando Fatima Tá era una de las mujeres que han sobrevivido muchas mujeres que empezaron esa luta ya se fueron muertas no se sabe cómo morir pero cuando uno se empezó un año ya un día se enferma ya y ahí el gobierno ha cambiado la ley pero esa ley del gobierno también no puede ayudar a las poblaciones es necesario hacer un trabajo y las organizaciones que están aquí deberían apoyar también las comunidades locales yo me voy a criticar también mis compañeros de medios internacionais que utilizan la cara de las niñas africanas será las fotografías malas fotografías que utilizan las niñas africanas no pueden ser protegidas como niños europeos a veces meten la televisión y se tapa la cara pero una niña africana ya es la moda particularmente aquí en España que llevo ya 10 años cualquier organización es africana cualquier organización europea utiliza y vamos a hacer un evento contra las niñas africanas y las fotografías donde han sacado y esas niñas no tienen padres no tienen madres y si alguien ha sacado fotografías de tu i que pone ahí tú no vas a denunciar gracias para no llevar más tiempo porque tenemos muchas cosas que hablar y quiero ratificar también para decir que el gobierno en 2014 ha ratificado ha puesto una ley para condenar pero en 14 años 8 personas que están cumpliendo la pena los demás los gobiernos africanos ahí ahí está representante diplomático creo que algunos representantes diplomáticos van a sentar aquí a hablar tenemos nosotros mismos africanos que luchar contra esas cosas porque mujeres africanas tienen valor necesitan más respeto gracias muchas gracias procuramos ser breves en las intervenciones llevamos un poquito justos de tiempo bueno gracias buenos días gracias a UNAF porque la lucha continúa yo vengo de Canarias y alguien me dijo en Canarias mi nombre es Teodoro Bonjale una niña adolescente senegalesa yo pertenezco a la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias y me hizo una pregunta que me dolió me preguntó señor Bonjale ¿por qué se ocupa usted como los blancos de mi entrepierna y no se ocupa de mí como persona? yo tengo 64 años y me estaba interpelando una cría de 14 esa pregunta la traslado a la sala y me ha gustado mucho lo que has dicho Nieves la mutilación es un acto de amor es una paradoja que bloquea emocionalmente a los políticos a los líderes incluyendo las mujeres hay una frase en español que dice la letra con sangre entra y es una gran mentira la mutilación genital femenina es un acto cruel es la explotación capitalista que lo señala Rosalí más evidente el usar a un ser humano como mercancía de placer o económico gracias hola buenos días muchas gracias por todas las intervenciones y es un placer estar aquí yo tengo una pregunta como estudiante de máster de cooperación internacional y es que me gustaría saber cómo ha afectado todos los recortes de la ayuda oficial al desarrollo para poder de España a estos países para poder luchar contra la mutilación genital femenina y qué es lo que se deberían decir a los profesores que nos están enseñando cómo gestionar programas y con la estructura del marco lógico que al fin y al cabo es quitar más o menos la parte más social porque no estamos dándole enfoque de derechos por falta de tiempo etcétera entonces bueno sobre todo a quien creo que ha hecho los másters o quien sea si alguien me podría contestar estas preguntas muchas gracias no yo creo que hubiese sido mejor ayer estuvo aquí la compañera de sí de desarrollo la persona más indicada porque yo el marco lógico como lo sabemos todos es una herramienta creada para poder hacer las cosas desde occidente que no siempre cuatro con la realidad esto lo vas a lo vas a comprobar en el terreno una cosa es el marco lógico la teoría otra cosa es la realidad del terreno si tienes que estar ahí pegado o pegada al marco lógico no vas a hacer cooperación simplemente así que buenos días he tenido la la suerte de nacer en un país en el cual hay miles de mujeres que están muriendo y por violaciones que es la República Democrática del Congo he crecido en un país donde han crecido cada día los números de feminicidios como es México y desgraciadamente me doy cuenta que esta vulneración a los derechos humanos sobre todo de las mujeres que están siendo víctimas y monedas de cambio y de guerra sigue incrementándose quiero felicitar a la organización y a todas las ponentes sobre todo por la visión que han dado esa visión de África desde los africanos no esa visión construida desde fuera también hecho de menos he estado en varias mesas de mutilación genital femenina echó de menos la participación de Egipto que según datos de la Organización Mundial de la Salud es el país donde más prácticas se hacen sin embargo al ser un país estratégico económicamente por turismo no se dice entonces espero que la próxima vez se pueda invitar y también espero que a través de estos foros donde desgraciadamente solo podemos participar algunos se trasladen a colegios donde hoy en día las imágenes como decía el compañero de esta niña no va a vivir si tú no das 10 euros o la mutilación genital en toda África no entonces sería interesante que eso se trasladara también a los institutos a los colegios pero desde la visión de la gente que lo que lo padece gracias muchas gracias voy a contestar dos cositas en relación a los centros educativos expresar que vamos con cuidado pero llevamos tiempo trabajando en los centros educativos pero como decía todas y todos tenemos el reto de aprender y nosotras desde UNAP vamos aprendiendo pero tratamos de hacerlo con cuidado por lo tanto llevamos tres años donde abrimos la línea estratégica de trabajar en los centros educativos porque como decía al principio nuestra apuesta es la prevención es decir la detección precoz procurar que no haya más casos para ello formamos a los profesionales para que puedan tener indicadores estrategias de intervención de coordinación con quien tienen que coordinar hacer las redes y que sean ellos y ellas mismas las que puedan ir trasladando a las familias en un espacio de respeto de confianza también contundentes esta realidad y ahí estamos trabajando en este sentido comentarte y con lo de Egipto me encanta que lo hayas comentado porque mira cuando hacemos formaciones siempre hablamos del tema de Egipto siempre es decir es como que pasa desapercibido yo siempre digo la mutilación genital femenina no es una realidad de África claro que ocurre en muchos lugares de África pero siempre está el miedo ese de intentar ver una africana y pensar que ya ella es y desde ahí nos movemos con cuidado hemos ido a la no sé no he contado Julia cuántas embajadas hemos ido porque ha sido una trabajera agradecida por supuesto que están por aquí embajadores ya pero ha sido un trabajo arduo y nos propusimos entre todas las embajadas de las que hemos tenido conocimiento que están aquí y que sabemos que practican en sus países también de los que no y son cercanos llegamos a Egipto el reto era Egipto y lo hemos intentado lo hemos intentado nos decían que bueno es lento llegar a los embajadores a veces no siempre pero es lento a las respuestas a la diplomacia lleva un curso y un ritmo que a veces es un poco más lento y os comento solo os comunico que el embajador de Egipto no puede estar pero ha mandado un escrito que luego tendréis la oportunidad de escuchar manifestándose clarísimamente contra este tema entonces yo creo que es una buena noticia que haya caras que haya visiones que tengamos después la mesa que tenemos para que se signifiquen en la línea de lo que se viene contando en esta mesa necesitamos a todos los actores y los necesitamos juntos y juntas pero claros contundentes esta realidad hay que decir tolerancia cero a la mutilación genital femenina y lo tenemos que hacer todos y todas desde todos los ámbitos juntos como ahora yo creo que en la misma línea yo cuando reivindico la participación de los negros y las negras en estos foros no lo hago de manera exclusiva no lo hago como lo hace Podemos quiero decir así que no es la exclusividad lo que se trata es que hay gente aunque no sean africanos o que no conozcan lo que es no han vivido realmente esta realidad pero sí que se interesa en la realidad estudia la realidad y se comprometen con esta realidad y por esta razón también a estas personas que sean europeas que sean de otros países tenemos que trabajar juntos cuando hablamos de esta integración de eso de la gente que sí que cree en ello pues que nos juntemos y que podamos trabajar para erradicar el fenómeno respetando a las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos muchísimas gracias y con esta intervención si os parece bien cerramos le damos la palabra en principio doy las gracias a la UNAD que nos da esa oportunidad y a los compañeros y compañeras que están en la mesa y a las personas que están pues que me han preocupado y están aquí para aprender algo igual que estoy yo yo soy también mediadora y soy africana y y la verdad tengo tanta suerte de no sufrir lo que han sufrido algunas compañeras yo sé que siempre tenemos que tener mucho cuidado sobre todo cuando trabajamos con personas con humanas porque cada caso es único muchas veces metemos a todo el mundo en el mismo saco es negro todos hay una regla para los negros blancos hay otra regla para los blancos y yo soy marroquí por ejemplo pero cuando te preguntan eres marroquí árabe musulmana no hace falta que sea árabe musulmana ni ni nada yo soy bereber soy otra bueno otra persona más en una sociedad que pertenezco a una sociedad y la verdad pues he conocido pues he leído mucho sobre ese tema pero pasar por ello yo creo que te da más experiencia para tratarlo de fondo y doy las gracias a las personas que lo estáis tratando desde vuestras propias experiencias y otra cosa pues la verdad siempre me hago la pregunta muchas veces escuchamos en los medios de comunicación fumar mata provoca cáncer y por qué no prohíben pues no hay que correr más de 130 kilómetros por hora y por qué no sacar los coches con una limitación hay un montón de cosas que lo llamamos día a día la mutilación es una yo para mí es un asesinato es un crimen porque cuando llevas a cabo esa operación es que asesinas y condenas a esa persona para toda la vida y cerro con una anécdota de Nawal Sadawi que es egipcia es una mujer una gran mujer que la hemos perdido el año pasado que decía pues ella está contra de la mutilación genital femenina y masculina y decía pues muchos hombres decían que lo hacemos y las mujeres para purificar y para la limpieza y en el caso que yo no sé limpiar mi oído y se acumulan en ello pues lo voy y lo corto y con eso os dejo pues mil gracias por esa oportunidad yo creo que hay otras salidas al tema y que tenemos que implicarnos todas y todos en el tema gracias muchas gracias invitaros solo desde 6 de generation tenían una concentración esta mañana con motivo del día internacional tolerancia cero a la mutilación genital femenina y en esta tarea de hacer redes de trabajar juntas acordamos con que retrasaban posponían la concentración para que ella pudiera participar en la mesa y luego sumarnos desde aquí a su concentración es a las de si es a las 6 de la tarde en la plaza Callao os invito todos porque creo que aunque hacemos conferencias y damos testimonios también nos deben ver en la calle así que estáis todos invitados pues allí nos vemos vamos a tomar el café y en 20 minutos